Llevamos más de 250 vídeos y no habíamos preparado nunca marmitaco, no lo entiendo. Hola a todos, soy Eva, bienvenidos de nuevo a Eva Cuinera. Hoy vamos a preparar una receta tradicional, de las de toda la vida, una receta vasca. ¿Sabíais que marmitaco significa de la cazuela? ¿De la marmita? Pero esta receta clásica la vamos a preparar de una manera un poco más moderna y es que vamos a utilizar la MyCookTouch que ya vimos en un unboxing que os voy a dejar por aquí linkeado y entonces va a ser una receta muy, 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 muy fácil de preparar. Para preparar esta receta vamos a necesitar 100 gramos de pimiento verde, 150 gramos de cebolla, 500 gramos de atún, un diente de ajo, 150 gramos de tomate, un par de ñoras, un poquito de perejil, una cayena, 500 mililitros de fumet de pescado, 50 mililitros de aceite de oliva y 400 gramos de patatas. Os he contado todos los ingredientes pero aquí luego nos va a ir diciendo todo lo que necesitamos. Simplemente la única cosa que he hecho previamente es remojar un par de ñoras y una cayena. Entonces lo que he hecho es ir dando vueltas a la web, buscando recetas y he marcado este marmitaco como receta favorita. Entonces como la encuentro desde el MyCookTouch, voy a recetas y dentro de las favoritas voy a ir a la de pescados y mariscos y aquí ya encuentro mi marmitaco. Vale, vamos a ello, vamos a ir al icono de play y aquí nos salen todos los pasos que vamos a seguir. Para poder empezar a preparar la receta tenemos que tocar el primer paso. Y aquí dice calienta el aceite un minuto, 120 grados, velocidad 2, 50 gramos de aceite. Entonces yo lo que voy a hacer es coger el aceite, aquí mismo ya me lo pesa, ¿vale? Venga, cuadrado. Además hay una barra de progresión y te va diciendo lo que te falta para llegar a la cantidad necesaria. Entonces, siguiente. Venga, vamos a tapar con la tapa, velocidad 2, ¿vale? Y confirmar. Mientras se acaba de dorar el aceite, yo ya voy pelando mi diente de ajo. Ya se empieza a oler el aceite que está caliente y es que realmente se calienta muy rápido porque lo que calienta el vaso es inducción. Entonces, ahora va a venir el diente de ajo, voy a cortarlo en trocitos chiquititos porque vamos a preparar un sofrito, pero aquí sí que es algo que creo que se podría mejorar un poquito que es cómo tienes que poner estas verduras, porque no te pones si lo tienes que picar, si tienes que hacer unas láminas, entonces ahí creo que a lo mejor pues estaría bien, ¿vale? Voy a poner el ajo y le voy a dar a confirmar al siguiente paso. Mientras se va dorando el ajo, voy limpiando y pelando la cebolla. La verdad es que tiene un poco de lógica lo que estaba diciendo porque yo le voy a poner los ajos a trozos. Él ya pica a la medida que necesita para el sofrito. Si escucháis, de vez en cuando se oye... Porque va picando, ¿vale? Entonces, necesitamos trocitos que no sean muy pequeñitos, pero que sí que nos puedan pasar por el agujero del vaso. Entonces, voy a cortar la cebolla, no me voy a mirar mucho porque como la va a picar, pues simplemente que me entre por el agujero y me pide 150 gramos de cebolla que ya va pesando. Lo de la barra es una tontería, pero me hace gracia cómo se va llenando la barra. 20 gramos de cebolla, justo. Y siguiente. Confirmamos. Ya está terminando de cocinarse la cebolla y ahora lo que voy a hacer es limpiar el pimiento. Lo voy a cortar también a trozos, no hace falta que sean muy pequeños, ¿vale? Porque luego lo va a picar. Esto ya empieza a oler a sofrito, ¿eh? Venga, vamos a 100 gramos de pimiento verde. Las dos ñoras remojadas, las vamos a cortar también un poquito. Y finalmente la guindilla. Ya se está terminando el pimiento, las ñoras y la cayena y ahora lo que voy a hacer es cortar ya, empezar a cortar el tomate. Vamos a necesitar 150 gramos de tomate. Paso terminado, confirmamos. Y vamos al siguiente, 150 gramos de tomate. Con cuidado que esto ya está muy caliente. Vamos a ir poniendo el tomate. ¡Oh! 155. Tampoco pasa nada, ¿vale? Y siguiente. Vamos a poner una pizca de perejil. Yo por aquí tengo una ramita de perejil fantástica. Entonces le voy a poner un poquito de perejil. Y finalmente una pizca de sal. Le voy a poner un poquito porque lo dice la receta, pero mi opinión es que siempre pongáis la sal al final. Vamos a rectificar al final porque no sabemos si el fumete es muy salado o si no es muy salado. ¿Cómo son los ingredientes? Entonces es mucho más fácil rectificar al final que poner mucha sal ahora y que luego tengamos un problema. Y confirmamos. El siguiente paso va a ser añadir las patatas. Entonces, mientras va terminando este paso, lo que voy a ir haciendo es ganar tiempo y vamos a empezar a pelar y cortar las patatas a cuadrados. Una de las cosas que me gusta del My Cooktouch de Taurus es que cuando estás preparando un paso, estás viendo el siguiente. Entonces te permite saber qué es lo que viene siguiente y puedes ir avanzándote un poquito. Ahora en el siguiente paso nos indica que tenemos que poner la paleta mezcladora sobre las cuchillas. Por lo que vamos a abrir el vaso. Vamos a abrir la tapa. Con mucho cuidado, esto está caliente. ¿Vale? Y ahora simplemente vamos a coger la paleta mezcladora y la vamos a poner encima de las cuchillas. Con la paleta mezcladora puesta, que simplemente ponemos y que encaje bien con la cuchilla, vamos a poner los 500 mililitros de fumete. Siguiente paso, 400 gramos de patatas. Y ahora en vez de poner el tapón a la tapa, lo que vamos a poner es el cestillo al revés, para que permita salir el vapor. Y va a cocinar 20 minutos. Bueno, pues ya han pasado los 20 minutos, me acaba de avisar. Iba a coger el cestillo con la mano, os lo prometo, pero me iba a quemar. Entonces, vigilad, coged un trapo, quitamos el cestillo, ¿vale? Nos ha mantenido un poquito todo lo que es el vapor y ahora simplemente nos quedará añadir el atún. Y aquí sí que especifica que el atún debe ser a dados, ¿vale? Como en las otras veces lo va a picar todo, pues no nos dice si tenemos que hacer trocitos más grandes, más pequeños, porque luego lo va a picar y lo va a poner a la medida que interesa. Aquí, como no va a cortar el atún, ya nos dice que lo tenemos que poner a dados. Entonces, vamos a poner los 500 gramos. Siguiente y confirmamos. Y ahora va a tardar 3 minutos. Receta completada. Vamos a emplatar. Y nos avisa, atención, retirar la pala mezcladora. Bueno, pues ya tenemos nuestro marmitaco listo. Esto huele que alimenta. Yo simplemente voy a coger una ramita de perejil para decorar, para darle ese toque fresco y verde. Y ya la tenemos lista. Bueno, dejadme un like si os ha gustado. Si queréis que prepare más recetas con la MyCookTouch de Taurus, me lo decís. Os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción, ¿vale? El enlace, todo, para que podáis ver todas las características. Y sobre todo, recordad, si no os queréis perder ningún vídeo, ¿qué tenéis que hacer? ¡Suscribiros! ¡Suscribiros!